La mañana de este miércoles se realizó la inauguración en Calama de la primera estación radar del mundo que funciona exclusivamente con energía solar, un hito liderado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, junto a la empresa tecnológica francesa Tales, permitiendo modernizar los radares de tráfico aéreo de la zona, entregando mayor seguridad operacional de la actividad aeronáutica. Efectivamente, para la DGAC y para Chile, es un orgullo inaugurar este radar, el cual es único en el mundo, 100% sostenible y que está dotado de 100% de energía solar, totalmente autónomo. Y además respeta el medio ambiente, respecto a los hallazgos que hemos mencionado, hallazgos arqueológicos donde conviven con la estación. Finalmente, esto complementa la red de radares de la DGAC para mejorar el tráfico aéreo, el control del tráfico aéreo, y también otorgar mayor seguridad operacional a todas las actividades aeronáuticas en Chile. Bueno, es la primera estación de radar 100% alimentada por energía solar del mundo, un hito para la aviación verde, no solo en Chile, pero de clase mundial, que nosotros hemos tenido la felicidad de desarrollar en conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, permitirá tener un control del espacio aéreo de manera bastante segura y soberana acá en Chile, algo que la DGAC ejecuta con excelencia, pero también hacerlo de manera sostenible, o sea, sin causar impacto al ambiente, al entorno que está acá en el desierto de Calama. Para el gobierno es un gran orgullo el que se haya inaugurado esto, es una inversión muy importante. Decía anteriormente que se acaba de inaugurar una inversión en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. También hay otro proyecto de 35 millones de dólares aprobado para potenciar las plataformas y las calles donde ruedan los aviones. Y también hay aprobado un proyecto de 40 millones de dólares para potenciar nuestras redes de radares a lo largo del país. Por lo tanto, lo que hemos hecho es potenciar tremendamente nuestra capacidad en el tema de la aeronavegación y poner Chile también la punta tecnológica en este tipo de radares 100% sustentables. Bueno, para nuestra comuna también significa un salto cualitativo hacia lo que es el ingreso de las tecnologías modernas también, que se complementa a lo que ya tenemos acá, como por ejemplo es la observación desde el punto de vista de la astronomía, y hoy una contribución muy importante de la vigilancia del espacio aéreo, y que en conjunto también van impulsando, nos van motivando a seguir incorporando tecnología, y que en este caso también alimentada con fuentes renovables, en una comuna que apunta precisamente con una mirada hacia la sostenibilidad. Comentar que este radar permitiría ir generando nuevas líneas de conexión. Nosotros tenemos un desafío muy grande, que es el corredor bioceánico, en donde nos conectamos con Brasil, nos conectamos con Paraguay, con Argentina, y por qué no ir pensando en establecer líneas y tráfico aéreo directo con esa zona. Que no pase todo por Santiago, sino que se permite el desarrollo de las regiones, y se permite así, ir ampliando la cobertura, para que esta región pueda ir logrando la riqueza que tiene, y que pueda ir desarrollándose mucho más todavía. La estación radar es 100% alimentada por energía solar a través de 340 paneles, y se ubica en el Cerro Barros Arana, en la ruta 23CH hacia San Pedro de Atacama, a 60 kilómetros de la ciudad de Calama. Estos radares proporcionan todos los requisitos de vigilancia operativa del control del tráfico aéreo, civil y militar, detectando objetivos de diferentes velocidades, como helicópteros, aviones comerciales, jets y drones. En un trabajo en conjunto con las comunidades locales, donde también se conservaron hallazgos arqueológicos en la zona. Bueno, sin duda es una tecnología que todos vamos para allá a tener la mejor tecnología, y sin duda que aquí en el territorio, en esta oportunidad, se instaló, y bien para el territorio, y bien para que sean respetados los sitios arqueológicos, y hago el llamado acá para que se siga respetando a la comunidad. Bueno, la inversión por parte de la DGAC fue de 9 millones de dólares, en una contratación que hizo el 31 de diciembre de 2021. Entregamos la estación radar para la etapa de testes en junio de 2022, o sea, 18 meses de actividad, y ella fue puesta en operación final a diciembre de 2023. Tuvimos alrededor de 300 personas de la región acá de Antofagasta, pero también expertos de tales Francia, Chile y Brasil, que estuvieron involucrados en la actividad. La estación tiene 25 metros de altura, un radomo con 11 metros de diámetro, está equipada con un radar primario y un radar secundario. Los 340 paneles solares generan 960 kilowatts hora de energía por día, y operan 24 horas por día, 365 días por año, y tenemos un sistema de baterías de control que está como backup para sostener la operación todo el tiempo. O sea, el espacio aéreo de Chile es muy amplio, como ustedes saben, son 32 millones de kilómetros cuadrados, y con la incorporación de mejores radares e ir cubriendo zonas ciegas, vamos dando un control absoluto del territorio nacional. Por eso es importante contar con radares, ir renovando también en aquellas áreas donde ya la obsolescencia genera algún tipo de problema con el control de las aeronaves. ¿En una zona sumamente relevante, el segundo aeropuerto con más vuelos del país? Sí, efectivamente Calama está entre los primeros aeródromos y aeropuertos con mayor tráfico aéreo, alrededor de 50 operaciones diarias, mucho tráfico de pasajeros, por el turismo, la minería, por lo tanto, contar con un radar que pueda controlar el espacio aéreo en esta zona también genera importancia para la seguridad operacional. Estos radares son de uso dual, los radares trabajan en un espacio que es común para todo lo que pasa por el espacio, por lo tanto, puede dar cuenta de cualquier tipo de aeronave, incluyendo los drones. Por tanto, Calama ya tiene una categoría que le permite vuelos internacionales, hemos hecho exportaciones de algunos productos desde el aeropuerto de Calama y el aeropuerto de Antofagasta, por lo tanto, es muy relevante mejorar esta tecnología, e ir viendo cómo terminamos con las zonas de silencio. Y agradecer también a la industria francesa que está acá, plantearle que hay otros desafíos, como el laboratorio, este centro aeroespacial que vamos a hacer en Antofagasta, de tal manera de invitar a más inversionistas. Como dije recién, el progreso y el desarrollo de Chile viene desde las regiones, no desde Santiago. Es así que ya está en pleno funcionamiento el radar de control del tráfico aéreo, que asegura el registro de la vigilancia del tráfico aéreo para la Dirección General de Aeronáutica Civil en el norte de Chile, que asegura el registro de la vigilancia del tráfico aéreo para la Dirección General de Aeronáutica Civil en el norte de Chile, con esta estación de radar que ayudará al monitoreo operado diariamente por la aeronáutica civil, con una importante inversión que revoluciona la industria de la aviación a nivel mundial, y que ubica a Chile y a Calama en la vanguardia del tráfico aéreo.